Imponer respeto, nueve estrategias silenciosas y muy poderosas. Hoy vamos a hablar como nosotros los seres humanos podemos imponer ese respeto que todos queremos, que nos respeten, que nos acepten y sobre todo que respeten al máximo nuestras decisiones, nuestra forma de ser, nuestra forma de actuar y de vivir en este mundo. Hay estrategias que son muy poderosas para que las demás personas empiecen a respetarnos. Eso es lo que hoy voy a explicarte en este entrenamiento, te va a ayudar mucho en cuanto a tus relaciones personales, quédate hasta el final porque vas a ver que funciona y que mejora tu vida al máximo. Mi nombre es Luis Garre, autor de las dos sagas Eres Alfa y Omega y la disidencia de los despiertos. Aquí he volcado el sistema de creencias, lo que ya está cambiando y transformando la vida de miles de personas alrededor de este mundo que están aplicando la mentalidad de la verdadera espiritualidad que se encuentra en las dos sagas. Vamos a comenzar ya. Antes de hacerlo, quiero pedirte que te suscribas a mi canal en YouTube, activen la campana de las notificaciones y todo el contenido que comparto contigo cada día, los siete días de la semana, te está funcionando. Estás mejorando tu vida porque estás aplicando el conocimiento que aquí compartimos juntos. Si es así, sigamos entrenando porque hay que seguir cambiando nuestro sistema de creencias, mejorándolo, vaciándonos de las creencias que no nos sirven, que no nos acercan a nuestra mejor vida y llenándonos de aquellas que sí lo hacen. Vamos ya con el entrenamiento de hoy, vamos a hablar de estas nueve estrategias superpoderosas para que los demás nos respeten. La primera, haz contacto visual. Muy importante, cuando hablemos con las personas, miremoslas a los ojos. Eso denota en nosotros honestidad, sinceridad, que no tenemos nada que ocultar. De hecho, las personas que están mintiendo normalmente no mantienen ese contacto visual porque no pueden, porque realmente sus gestos, sus microexpresiones los acaban delatando. Saben que no están diciendo la verdad y eso es muy difícil de disimular en cuanto al lenguaje no verbal. Por eso vamos a mantener contacto visual, el poder de la mirada al final es muy importante. Dice de nosotros que vamos con la verdad por delante, es una señal de honestidad, de sinceridad y también de confianza. Las personas que miran a los ojos, que hablan con cualquier ser humano y mantienen ese contacto directo hacia los ojos, pues transmiten esa confianza que es tan importante y van a ser mucho más respetadas por los demás. La siguiente señal, realiza preguntas inquisitivas. ¿Qué quiere decir eso? Pues que si quieres que los demás te respeten, tienes que conectar con ellos, sentir, empatizar, entender qué les ocurre, qué les pasa y también ayudarles a ellos mismos a que comprendan en qué proceso se encuentran y qué les ocurre realmente. Por ejemplo, cuando alguien te hable de una situación difícil que puede, que esté atravesando, puedes hacerle preguntas abiertas de este tipo. ¿Por qué crees que te está sucediendo eso? Esa pregunta que acabas de hacer va a ayudar a que comprenda mucho mejor lo que le ocurre, a que se auto observe, se auto analice y tú también puedas comprender lo que le sucede. Así que es una conexión empática muy positiva para ambas partes. Otra pregunta que puedes hacer es ¿qué crees que podrías haber hecho para evitarlo? Así vas a descubrir, vas a ayudar en este caso a que la persona comprenda cuáles han sido los errores que ha cometido y cómo puede mejorar su vida para que no se sigan repitiendo esos errores? Otra pregunta que puedes hacer es ¿cuál te parece que es la mejor forma de evitar que te vuelva a suceder? Otra pregunta constructiva que ayuda y que conecta y empatiza con los demás seres humanos. Estas son las preguntas inquisitivas que van a hacer que seas más respetado, confíen más en ti y sepan que de verdad estás ahí escuchando a la persona y tratando de apoyarla y de ayudarla. Así que es muy importante también esa señal. Otra, admite tus defectos. Si hay una cosa que gusta a las demás personas es nuestra honestidad, nuestra naturalidad. No tenemos por qué ocultar los defectos. No hay ningún ser humano en este planeta que sea perfecto. Así que empecemos a vivir de forma natural, espontánea. Todos tenemos defectos, puntos débiles, flaquezas, cosas que tenemos que mejorar. No lo ocultemos. Eso va a hacer que seamos personas más respetadas. La honestidad y el respeto se naturaliza y eso es muy positivo para todos. Causa enormes beneficios en nuestras relaciones interpersonales. No pasa nada por cometer errores, por tener imperfecciones. Aquí de lo que se trata es de seguir perfeccionándonos cada día, mejorando nuestra vida y sobre todo no repitiendo los mismos errores. Otra señal, imita el lenguaje corporal de tu interlocutor. Sabemos que cuando imitamos un lenguaje corporal en cuanto a la persona que tenemos delante, pues eso ayuda a una mayor conexión. Son las famosas neuronas espejo. Eso hace que podamos ser más empáticos. Imitamos algunos gestos, algunas posturas que hace nuestro interlocutor o interlocutora y va a hacer que conectemos mucho mejor con sus emociones. Son pequeños trucos. Esto, lógicamente, hay que hacerlo de forma natural, pero a veces sale de manera inconsciente. No tenemos ni que pensarlo. Cuando conectamos con una persona de verdad, de todo corazón, cualquier gesto que hace ella, como hay esa conexión, pues lo acabamos haciendo nosotros de forma inconsciente. Eso quiere decir que hay lazos importantes entre nosotros, hay compatibilidad energética y hay una buena relación, una relación positiva. Otra señal, respeta el tiempo de los demás. Si quieres que te respeten las personas, tú tienes que respetar lo más valioso que tenemos los seres humanos, que es el tiempo. Así que tienes que ser puntual, máxima puntualidad. El respeto del tiempo de los demás es sagrado. Igual que queremos que respete nuestro propio tiempo. Por eso no nos gusta nada cuando las personas nos fallan, son impuntuales, nos hacen perder el tiempo. Así que intentemos sintetizar muchísimo lo que decimos, las conversaciones que tenemos, ir al grano, no andarnos por las ramas. Esto es muy importante porque al final el tiempo es muy valioso y tenemos que aprovecharlo al máximo. Así que si queremos imponer respeto, respetemos al máximo el tiempo de los demás. La siguiente señal, la número 6, cumple con tu palabra. Tu palabra es ley, debe de ser ley. Lo que dices, lo que dices que vas a hacer, hazlo porque ahí es donde está la base de tu autoconfianza. La seguridad en ti mismo empieza a flaquear, la autoestima empieza a disminuir cuando dices que vas a hacer cosas y luego no las cumples. Así que es muy importante, si quieres imponer respeto, respeta en este caso tu palabra, tu propia palabra, tus hechos. Sé coherente entre lo que dices, lo que haces, lo que sientes, lo que piensas. Muy importante la coherencia a nivel espiritual. Así que comprometete, no te falles a ti mismo con aquello que has dicho que vas a hacer. No falles a los demás si has dicho que vas a ayudarles, que vas a hacer algo por ellos, que vas a quedar, que vas a realizar alguna acción en base a algo que repercute a otra persona. Hazlo, cúmplelo. Muy importante si quieres ser respetado. La siguiente señal, la número 7, controla tus emociones. Una persona que impone respeto es aquella que en momentos de tensión se mantiene en calma. Es capaz de controlar sus impulsos, sus reacciones. La mayoría de las personas caen en estado de alerta cuando hay una situación tensa, empiezan a gritar, reaccionan de forma impulsiva. La persona que se mantiene más calmada, más en su centro, es la más respetada. Porque ante las situaciones tensas, lo que nos gusta precisamente es eso, ver personas que se mantienen frías en momentos difíciles y son capaces de dominar sus emociones. Eso evidentemente se tiene que trabajar, se tiene que entrenar, se tiene que practicar, pero va a hacer que seamos mucho más respetados. La número 8, entiende que no eres responsable de los sentimientos y las acciones de los demás. Esto es muy importante. Hay muchas personas que están en la culpa, se culpan de todo, incluso se culpan de cosas, situaciones, problemas ajenos en los cuales ellos no tienen ningún tipo de responsabilidad. Por eso la culpa es tan tóxica, tan negativa. Es muy importante. La persona con baja autoestima es muy fácil que se sienta culpable de cosas que ni siquiera tienen ningún grado de responsabilidad. Así que entiende que no eres responsable de lo que los demás sienten, de lo que los demás hacen. Tu responsabilidad está contigo mismo. Ahí es donde tienes que trabajar continuamente para mejorarte y sobre todo no caer en el victimismo, porque el victimismo hace que culpemos a los demás de nuestros problemas y ahí es donde perdemos todo nuestro poder interior. Desde la responsabilidad, haciéndonos responsables de nuestra vida y de todo lo que hay en ella, ahí es donde tenemos el poder de cambiar las cosas. Pero la mayoría, por desgracia, se encuentra en el victimismo. Es la posición más cómoda culpando a los demás de lo mal que les va a su vida. Eso nunca los va a convertir en creadores de realidad. Así de claro. Y la última, la número 9. Acepta que no tienes que caerle bien a todo el mundo. Hagas lo que hagas en esta vida, vas a ser criticado. Por lo tanto, haz lo que a ti te hace feliz. Creo que queda muy claro diciendo esto. Siempre hay que, en este caso, aceptar que no tenemos que caer bien a todo el mundo. La persona que trata de caer bien a todos no está siendo ella misma, no es auténtica. Está tratando de crear una vida de máscaras, de ilusión, de falsa identidad y esa máscara acaba cayendo. Así que es muy importante. No vamos a agradar a todo el mundo. Sé tú mismo y vas a ver que el filtro más importante que existe para identificar a las personas que de verdad nos aman, que de verdad nos quieren y nos aceptan como somos, es siendo nosotros mismos. Buscando nuestra propia felicidad y comportándonos desde nuestra autenticidad. Así vamos a descubrir las personas que estaban en nuestra vida de forma interesada cuando dejemos de agradar lo que ellos quieren o de hacer lo que ellos quieren que hagamos o de agradarlas. Ahí es donde cuando nosotros nos convertimos en nosotros mismos siendo auténticos, la persona que estaba por un interés no le va a gustar eso, se va a alejar, no le va a interesar porque estaba ahí porque tú estabas agradándola de alguna manera, haciendo lo que ella o él quería. Así que sé tú mismo y vas a filtrar a las personas que de verdad quieres que estén en tu vida y que van a sumar. Se van a acercar esas personas que te van a aceptar como eres, que te van a respetar y que por lo tanto van a aceptar tu autenticidad. Incluso te van a apoyar en tus proyectos de vida, en tu propósito, en todo lo que a ti te hace feliz. Es el mejor filtro para alejarnos de las personas que no nos interesa y que se acerque las que van a sumar en nuestra vida. Espero que te haya aportado este entrenamiento, que te haya inspirado. Suscríbete a mi canal en YouTube porque voy a seguir subiendo mucho más contenido de valor cada día para seguir ayudándote. Comparte este vídeo con otras personas que sepas que les puede resultar de gran utilidad y ahora si quieres entrenar conmigo el cambio de creencias definitivo a través de la verdadera espiritualidad lo he volcado en las dos sagas Eres Alfa y Omega y la disidencia de los despiertos. Te dejo debajo del vídeo un enlace a mi página web para que puedas adquirir las dos trilogías. Te las voy a enviar estés donde estés en cualquier país del mundo y también puedes entrenar conmigo las dos formaciones 100% online. Una de ellas se llama Hackeando las emociones negativas. Aquí entrenamos todas las emociones negativas que existen y te enseño a repolarizarlas, a transformarlas en positivas. Se puede lograr. Las mejores herramientas de autogestión emocional están en este entrenamiento muy poderoso y también puedes entrenar conmigo hackeando el sistema de control matriz. Aquí te explico cómo funciona este sistema social, económico, político y también religioso que no quiere nuestro bien, que nos quiere siempre dependientes con problemas económicos, de salud y de todo tipo. Pero hay personas que viven una realidad distinta, un contenido, una mentalidad, unos hábitos, una forma de actuar ante la vida. Eso es lo que te he contado en este entrenamiento, una información que debes de conocer para cambiar toda tu realidad. Y otra opción que tienes es entrenar conmigo la mentoría privada. Un mes y medio junto a mí, entrenando de manera totalmente personalizada en base a los objetivos concretos que quieras conseguir. Romper creencias limitantes, conseguir tu propósito de vida, romper y finalizar todos tus miedos, la autogestión emocional, crecer espiritualmente. Lo entrenamos todo dentro de la mentoría. Debajo del vídeo todos los enlaces, que pases un feliz día. Gracias de todo corazón por seguir avanzando, creciendo y mejorando tu vida en mayor conciencia. Y recuerda, no se trata de salvar el mundo, se trata de salvarte tú y salvarás el mundo. Mi alma saluda a tu alma.